Ya se te pasó el camión Una de las San Antonio pa' que llegue el matrimonio Te has pintado ya la cara, coqueteras descaradas Te has hecho la cirugía, rejas una de María Escucha un buen consejo, no te pongas a llorar Ni te veas al espejo, no tienes que soportar Deja ya esa letanía, ven conmigo pa' bailar Deja la melancolía, tienes que saber gozar Gozar y bailar con los duques y yo Ya se te pasó el camión, ya no tienes salvación No lo puedes alcanzar, nunca te vas a casar Vestida y alborotada como viata enojada Una de las San Antonio pa' que llegue el matrimonio Te has pintado ya la cara, coqueteas descaradas Te has hecho la cirugía, rejas una de María Escucha un buen consejo, no te pongas a llorar Ni te veas al espejo, no tienes que soportar Deja ya esa letanía, ven conmigo pa' bailar Deja la melancolía, tienes que saber gozar Gozar y gozar Gozar y gozar ¡Vaya! Ya se te pasó el camión, ya no tienes salvación No lo puedes alcanzar, no lo puedes alcanzar No lo puedes alcanzar, nunca te vas a casar Vestida y alborotada como viata enojada Una de las San Antonio pa' que llegue el matrimonio Te has pintado ya la cara, coqueteas descarada Te has hecho la cirugía, rejas una de María Escucha un buen consejo, no te pongas a llorar Ni te veas al espejo, no tienes que soportar Deja ya esa letanía, ven conmigo pa' bailar Deja la melancolía, tienes que saber gozar A gozar que el camión ya se te va a pasar ¡Sí, señor!